Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perdidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí Te he buscado Donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventura tendrás Que lejos estás de mí 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 Gracias por ver el video.